Estamos desde la puerta de la casa de la familia Piñera Morel, donde residía el exmandatario Sebastián Piñera, trágicamente fallecido en la jornada de ayer, en un accidente en helicóptero. Sin embargo, la fiscal regional de los Ríos, Tatiana Esquivel, acaba de confirmar oficialmente la causa de muerte. Asfixia por sumersión. Asfixia por sumersión. Es decir, un cuerpo entero debajo del agua que no pudo respirar. Y esa sería la causa oficial tras un examen tan atológico concluyente que ha realizado el Servicio Médico Legal en Valdivia. Asfixia por sumersión es entonces ya oficialmente la causa de muerte del ex presidente chileno Sebastián Piñera. Todavía la investigación está realizando y recogiendo antecedentes respecto de cómo se produjo el accidente. Hasta el momento hay información que no ha sido desmentida, si bien no ha sido confirmada por la familia, pero no ha sido desmentida respecto de la posibilidad de que en un momento de dificultad en el vuelo, el propio exmandatario le había pedido a sus ocupantes que saltaran. Había realizado una maniobra para bajar lo suficiente y estar cerca del agua para que pudieran saltar los tres pasajeros del helicóptero que él piloteaba. Estábamos hablando de su hermana Magdalena Piñera, de su amigo, el empresario exfuncionario también durante su segundo mandato, Ignacio Guerrero, y el hijo de este bautista. Eso fue lo que salvó las vidas de estas tres personas. Hasta el momento, insisto, esa información no ha sido confirmada, pero tampoco desmentida y circula ampliamente en las redes de familiares y cercanos, que habría realizado una maniobra prácticamente heroica que pudo salvar la vida de los tres ocupantes. ¿Qué fue lo que produjo los inconvenientes para que la aeronave pudiera seguir volando rumbo a la residencia del exmandatario? Eso todavía está en investigación, no se conoce. Pero lo que se ha trascendido es que al verse con dificultades, el exmandatario entonces habría reducido la altura lo máximo posible, le habría pedido a los pasajeros que saltaran del avión. Ellos pudieron saltar del helicóptero de la aeronave, trasladándose luego hasta una lancha que habría salido desde la propia casa del empresario José Cox, donde habría almorzado inicialmente el mandatario junto a su familia, que rescata también a estas tres personas que estaban en helicóptero con él. Sin embargo, él no habría podido salir de la nave, presuntamente por no poder desprenderse del cinturón de seguridad y finalmente es asfixia por sumersión la causa de muerte del expresidente Sebastián Piñera. Los restos ya han salido de Valdivia, rumbo al grupo 10 de la FACHA, de la Fuerza Aérea de Chile, donde será recibido con honores por el presidente de la República, Gabriel Boric, y las ministras del Interior, Carolina Toa, y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Luego serán trasladados al ex Congreso Nacional. A las 7 de la tarde habrá una ceremonia privada y mañana se abrirán las puertas para el público, para que las personas puedan despedir y rendir honores al expresidente Sebastián Piñera, dos veces presidente de Chile, muerto trágicamente ayer en un accidente en su helicóptero, ya con la causa de muerte oficial informada. Somos The New, ya estamos presentes en los distintos lugares donde se está produciendo la noticia, a esta hora saliendo desde la casa de la familia Piñera Morel.